Hoy la calle opina sobre las obras en Arrecife. Pues sí, sobre todo en la calle Cuatro Esquinas, que yo vivo por el charco, y es bastante dificultoso acceder ahora a toda esa zona. Pero también no dejo de pensar que si son necesarias habrá que hacerlas. Hombre, el problema mío es que yo ando mucho, por ejemplo, con la iglesia, casi siempre llevo mi mujer a la iglesia, y vivo en la calle Linnea, y para ir a la iglesia tengo que ir por el Lomo, subir por Jacinto Borges, que ahora está cerrado porque están fabricando, están haciendo algo de... Entonces, como por aquí no se puede pasar, pues por aquí me refiero a la calle esta del paseo, a la avenida, ¿no? Entonces me están molestando mucho, a mí me están molestando mucho el ir a la iglesia nada más, de la calle Linnea a la iglesia, el caminado se puede llegar en un momento, como tengo que llevar a mi mujer en el coche, pues es una lata tremenda, es una cosa increíble, ¿sabes? La verdad que no, la verdad que no. Yo trabajo siempre en las calles y bueno, las veces que ha hecho falta, pues me he buscado caminos alternativos. Hombre, prueba deportiva pues ya se anuncia, ya más o menos la radio le dice tal, y entonces ya la gente procurará no venir a la avenida con coche, porque es de dolete venir a la avenida sabiendo que aquí va a estar ocupado esto, ¿no? Es una pena que la gente, y después viene y encima se pone a criticar. No, son cosas que interesan, hacer cosas deportivas, hacer cosas... Entonces su interés para la capital es muy bueno y para Arrecife. Ahora mismo lo que va a haber, eso que va a haber el día 20, ¿no? Lo de eso a nivel mundial. Ah, sí, el Ironman. ¿Eh? El Ironman ese o como se llame. Ironman, Ironman. Ironman. Eso es una cosa que están locos por quitárselo, las palmas y tenifes están locos por luchar para llevar a hacerlo para allá. Nosotros tenemos que defender eso y apoyarlo, y si se cierra la calle, procurar apoyarlo, ¿no? No estar fijo protestando, fijo tapo. Coño, si te anuncia que va a cerrar, no salga con el coche. Bueno, indudablemente hay complicación para aparcar y acceder a diferentes puntos que quieres llegar donde están las competiciones, pero es una vez cada X tiempo, tampoco es un sufrimiento grande. Arrecife no es que sea una gran metrópoli. Yo vengo de otras ciudades y, francamente, las incomodidades que se pueden encontrar aquí, evidentemente las hay, pero no son de tan grande envergadura como para que sea imposible convivir con ellas. O sea, todos queremos una ciudad bella, pero también eso, para que sea bella, hace falta trabajo detrás y hay que aguantar. Muchas gracias.